Tenemos comunicación con Rigoberto Carceller Ibarra, coordinador de la plataforma Cuba Democracia. Ya, don Rigoberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿qué tal ha ido la concentración de esta mañana en Telamoncloa? Bueno, la verdad que vamos a decir que es bastante calentita porque los ánimos no están de otra manera. Cada vez que nos llega una información de Cuba es terrible. La última la ha visualizado hace un par de horas. He visto a dos vecinos, uno apaleando al otro, y el otro en su defensa sacó un cuchillo para defenderse y pinchó al que le estaba apaleando. Cuba está al borde de una confrontación civil motivada e instigada por el dictador Diacarello. ¿Qué le parece, don Rigoberto, que Pedro Sánchez se niegue a pronunciar la palabra dictadura para referirse al régimen cubano? Mira, yo voy a guardar la esperanza hasta el final, ¿no? Quisiera pensar que esta noche Pedro Sánchez recibe la visita de un santo, una iluminación, no sé, y que mañana por la mañana Pedro Sánchez, que representa una nación democrática, se levante un poquito más demócrata. Porque yo no puedo entender, y tal y como lo hemos expresado en nuestra carta de manera muy clara, no puedo entender que una persona que se dedica a desenterrar huesos viejos, no, ya prácticamente olvidaba la historia para reivindicar ciertas cuestiones y que no sea capaz de condenar claramente y sin titubeo a la tiranía cubana. Nosotros vamos a darle unas obras a Pedro Sánchez para que él se mire frente al espejo y vea lo que está sucediendo en Cuba, que no puede pasar de puntilla ante una realidad tan brutal, pero sobre todo con el cargo que él detenta y de lo mucho que nosotros los cubanos esperamos de una nación como España. Cuando los hermanos venezolanos vieron que en su país el chavismo empezaba a girar hacia una dictadura, dijeron que va, tranquilos, Venezuela no es Cuba. ¿Qué le parece lo que está pasando ahora en España con determinados tics dictatoriales del gobierno socialcomunista y mucha gente diciendo, no, tranquilos, que España no es Venezuela? Mira, yo lo vengo alertando y no soy ave de maragüero. Bien, en Cuba pasó lo mismo. En Cuba cuando Fidel Castro bajó de la sierra, él mismo condenó el comunismo y él dijo que no era comunista. Por ahí están las grabaciones. A ella me remito. Cuando nosotros le avisábamos a nuestros hermanos venezolanos, decían, no, 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 esto no es Cuba, esto no es Cuba. Bien, lo mismo hemos estado haciendo aquí en España con Podemos y con un montón de personas que quisieran destruir esta nación en pos a un capricho de una ideología enfermiza que ha destruido todo lo que toca. Y aquí la gente te dice, no, 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 aquí en España eso no va a pasar. La Unión Europea no lo va a permitir. Eso aquí no va a pasar. La Unión Europea, cuando vea que España se desmadre, simplemente le va a levantar un muro. Esto es un muro que tal vez sea un poco simbólico. Y va a decir, mira, de los Pirineos para abajo, deja esa gente, en fin, a veces con la tan mala fama que tiene de los Pirineos para arriba, deja que esa gente se maten allá abajo. Porque además, entre otras cosas, ya España los tiene colocados dentro de la Unión Europea. Estamos viendo gente que viola la Constitución y, oye, siguen todavía dando vueltas por ahí en torno a la Unión Europea y no se le hacen prisioneros. Entonces, Europa lo que va a decir, esto es un asunto interno de vosotros, arréglensela como pueda. Don Rigoberto, nombres como Osvaldo Payá, Jaro Cepero, Horrando Zapata, Julian Villar, Juan Wilfredo Soto, Pedro Luis Boitel, fueron personas asesinadas por la dictadura castrista. Muchos otros han cumplido cárcel por ser opositores. ¿No es eso prueba suficiente de que estamos hablando de una dictadura sangrienta y criminal? Mira, yo, el que no se entera, es como el que intenta tapar el sol con un dedo, ¿no? Yo mismo, que además llegué a España en el año 93, gobernaba Felipe González, fíjate tú cómo van pasando los años, a mí me sacaron de la cárcel porque yo era un prisionero político y la condición que puso el gobierno cubano, la dictadura cubana, era que yo tenía que ser deportado. Y le tocó a Felipe González, bueno, en esas gestiones, pues tragarse una deportación más. Yo fui fundador del movimiento Cristiano de Liberación, fui, de hecho, el primer, el primer prisionero de ese movimiento. Sé de todo lo que estamos hablando, pero no solamente, no solamente yo. Yo creo que lo que están detentando el gobierno, que el gobierno de Europa que posiblemente más asesores tenga, el que más ministros tenga, por supuesto tiene embajada en Cuba, tiene internet. Es decir, que estar informado se lo puede permitir cualquiera, sobre todo quien tantos asesores tiene. Es un momento, yo creo que de una postura muy clara y de no decir mañana, ah, yo no sabía lo que pasaba en Cuba, yo no sabía lo que pasó en el Gula, yo no sabía lo que pasaba en Venezuela, yo no sé nada de los muertos de Nicaragua. Esta gente, todo lo que tocan, lo pervierten, lo destruyen y arruinan la nación. No solamente material, también humanamente. Los cubanos han dicho basta, no hay comida, no hay medicinas, hay constantes apagones de luz, no hay libertad, a los opositores les meten en la cárcel, les encarceran, les torturan, les apalean o incluso les matan. ¿Cree usted que esta revuelta que se está viviendo estos días en Cuba va a finalizar consiguiendo algo? ¿O una vez más el régimen opresor va a conseguir reprimir la situación y volverla a controlar? Mira, primero yo soy un hombre de esperanza y viví con esperanza cuando menos información tenía, cuando inclusive tenía poca madurez, porque yo me adentré en la oposición con pocos años, yo tenía prácticamente 21 años cuando me adentré. Ya yo voy a cumplir el mes que viene 58 años y después de tantos años en la lucha, yo sigo creyendo que es posible. La tiranía cubana, con frecuencia y sobre todo en las últimas horas, señala a los Estados Unidos, señala al bloqueo, porque yo creo que después que uno se lea a Oswald y a Rebelión en la Granja, ya nadie se cree ese cuento. Ese cuento es para ignorantes, ¿verdad? El que realmente ha sacado a la gente a la calle, quien ha impulsado a la gente a tomar las calles de Cuba y a gritar libertad, 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 es la misma tiranía. Después de tantos años de fracasos, de mentiras, de arruinarnos, de estarnos prometiendo cosas y cosas que nunca han cumplido, el pueblo cubano ya está alto, el pueblo cubano está cansado. Son ellos los que han impulsado a los cubanos a la calle. Y voy a decir más, porque para mí en estos días hay un argumento que nadie puede mirar los de esos rayos. Ha sido el dictador Díaz Canel, quien en plena televisión cubana, es decir que con toda la evidencia habida y por haber, ha dicho los revolucionarios a la calle, a la calle, a golpear, a defender su mal llamada revolución, mejor dicho, para defender su tiranía, su dictadura y, por supuesto, son ellos los que han prendido la mecha de una guerra civil, de una confrontación civil entre cubanos. Eso ya es una barbaridad, que el propio presidente Díaz Canel haga un llamamiento para que sean los civiles los que salgan a enfrentarse a otros civiles. Se está provocando una gran división. Tengo entendido que hasta el propio Raúl Castro ha tenido que ir a poner orden al ver que se le estaba yendo de las manos al país al presidente, ¿no? Mira, de que Raúl, siempre hay quien le hace el trabajo social a Raúl. También había quien se lo hacía a Fidel Castro. Estas gentes son expertos en manipular. Si tienen que fusilar al general con más medallas que tenía la nación cubana, lo fusilan. Estas gentes son grandes expertos porque estos son estacionadores. Estas gentes, para poderlo entender en su plena naturaleza, son una mafia. Estos son mafiosos. Estas no son gente que realmente tienen una limpieza en su actuación. Estas gentes son sedientos de poder y por el poder intentarán hacer todo el daño que puedan hacer por mantenerse ahí. Y nosotros lo sabemos. Por eso tenemos tanto miedo. Pues ese miedo hay que superarlo. Los cubanos lo han superado. Han salido a las calles y desde aquí les deseamos que consigan llegar a alcanzar esa libertad tan ansiada que les fue arrebatada hace 62 años. Don Rigoberto Carceller Ibarra, coordinador de Cuba, Democracia y A. Todo nuestro apoyo al pueblo cubano y muchas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Don Javier, muchas gracias por darnos voz y espero que algún día Cuba te lo pueda agradecer profundamente porque nuestras horas son de SOS Cuba. SOS Cuba. Seguiremos en contacto. Muchas gracias y adelante con esa lucha por la libertad. Gracias. Muchas gracias, don Javier. Don Pedro Luis, que le voy a contar que usted no sepa y que no nos haya advertido ya que...